A esta hora vamos a establecer también un contacto informativo con nuestra compañera Daniela Rangel, que nos trae información de interés nacional. Adelante. Saludos amigos y amigas de Venezuela, en la televisión establecemos este contacto informativo desde la campana cultural Aquiles Natoa. En este día de júbilo de festividad para toda Venezuela ha sido declarado el ciclo festivo en torno a la devoción y culto de San Juan Bautista como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. De inmediato veamos parte de la actividad, de la celebración que se desarrolla en este momento. ¡Felicitamos a los otros fiestas de parte que han ingresado para todo Venezuela! manifestaciones culturales del patrimonio cultural inmaterial a las listas de la UNESCO. Venezuela mantendrá un papel activo como hasta ahora en el marco de la UNESCO, en la defensa de los derechos culturales de los pueblos, en la defensa del diálogo respetuoso entre todas las naciones y todas las culturas. Hoy Venezuela, orgullosa de su sangre africana, celebra esta victoria cultural. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad! ¡Viva San Juan Bautista! Sí, muchas gracias. El ministro de la Cultura ha explicado muy bien. Y ahora, vamos a volver a la siguiente. El patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el octavo en la historia de Venezuela. Recordemos que este fue un expediente que incorpora a todas las cofrerías de nuestro país, de los estados Miranda, Aragua, Carabobo, La Guaira, Yaracuy y Caracas. Un expediente exhaustivo después de muchos años de trabajo también en conjunto con expertos de la Fundación del Centro de Diversidad Cultural, un ente creado desde el 2008 y también perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Un trabajo exhaustivo de investigación que se hizo para elevar esta documentación hasta la instancia internacional. Como podemos observar a través de las pantallas de venezolanas de televisión, el júbilo, la alegría, este ambiente que se vive. Hoy en Venezuela tenemos nuestra octava manifestación cultural que ahora se incorpora. Es un patrimonio más cultural inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. Después de tanta espera, un equipo multiseminario que ha hecho esto posible. Sigamos observando parte de esta algarabía, de este júbilo que se vive en este momento, donde personas pertenecientes a estas cofradías de estas entidades del país se han reunido el día de hoy para recibir este veredicto y celebrar en conjunto este Día Histórico para Venezuela. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ...que cada vez que Venezuela eleva un expediente ante la UNESCO, el resultado es favorable. Por esa investigación, ese trabajo ardo que se hace de forma mancomunada con todas las personas que conforman este inmenso logro, nunca hemos obtenido un no por respuesta. Esta es la octava manifestación cultural que se incorpora también al patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. No esperábamos otra cosa, el ministro del Cuerpo Popular para la Cultura lo decía más temprano, era una noticia que se esperaba. Con esta alegría, con este júbilo, podemos observar en este momento, hace acto de presencia también, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, también anfitrión en este lugar, desde la casona cultural Aquiles Nazoa. Podemos observar las distintas cofradías en celebración, en armonía, en júbilo, celebrando a San Juan Bautista, el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista. El color, la alegría, cómo se manifiesta y cómo celebramos todos juntos esta gran noticia para nuestro país. Sigamos observando el desarrollo de esta celebración. Bueno, como han podido observar, es el ambiente que se vive a esta hora, desde la casona cultural Aquiles Nazoa, ha sido incorporado a la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO, el ciclo festivo en torno a la devoción y culto de San Juan Bautista. Y con esta emoción, con estas imágenes, a esta hora despedimos esta transmisión. ¡Gracias!